Música Vamos a pedirle mucho a la Virgen entonces que ella nos acompañe, que nos llene con su presencia, pero sobre todo que nos presente a Jesús, su amado Hijo. Música 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 ...por estos carismas que ha derramado nuestro Señor, porque se ven los frutos en los niños de primera comunión que tendrán ese primer contacto con Jesús y al mismo tiempo también el fruto de algunos de tres matrimonios que vivían en Amasiato y que ahora por escuchar la palabra de Dios han dado valientemente su respuesta al Señor de que quieren vivir de acuerdo a su voluntad. Para ellos quiero que les brindemos un fuerte aplauso. Pues no pasa desapercibidamente de los mismos cantitos que ya hemos escuchado en muchas ocasiones y que mucha gente quería conocer al grupo Marán Natá de la ciudad de Oahuapan, ahora se hace realidad y está aquí presente y pide un fuerte aplauso para ellos, a nuestro Señor y a nuestra Madre Santísima. Nos disponemos pues para la Santa Misa. Oiga jovencito, por favor. Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor. A él la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, en esta fiesta de Cristo Rey, en esta fiesta de esta comunidad parroquial, les deseo a todos que la gracia, la paz y el amor de Cristo esté siempre, con cada uno de ustedes. Y ahora vamos a pedirle perdón a Dios, porque somos pecadores y necesitamos de su misericordia. Vamos a decirle al Señor que nos perdone. En el cielo, en la tierra, a los hombres más. Gloria a los labios en el cielo, en la tierra, a los hombres más. Gloria a los labios en el cielo, en la tierra, a los hombres más. Gloria a los labios en el cielo, en la tierra, a los hombres más. Gloria a los labios en el cielo, en la tierra, a los hombres más. Dios. Señor, Dios tu eres tú, Padre, 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 Padre. Señor, Dios, hijo, fiel, 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 Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, de verdad, de verdad. Tierra, 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 Señor. Sólo tú eres santo, sólo tú, Señor. solo tu altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, Amén, Amén. Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Ahora van a tomar todos asiento para escuchar con mucha atención la Palabra de Dios. Báñamos con alegría al encuentro del Señor. ¡Todos cantamos! Báñamos con alegría al encuentro del Señor. ¡Qué alegría sentí cuando me dijeron, báñamos a la casa del Señor y hoy estamos aquí todos! ¡Báñanos con alegría al encuentro del Señor! ¡Báñanos con alegría al encuentro del Señor! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David. Aleluya, 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 aleluya... es diciendo a otros ha salvado que se salve a sí mismo si él es el mesías de dios el elegido también los soldados se burlaban de jesús y haciéndose a él le ofrecían vinagre y le decían si tú eres el rey de los judíos sálvate a ti mismo la primera vez en el sacramento de la eucaristía pues lo mismo van a ser este grupo de jóvenes que van a regularizar su vida en este pacto en esta alianza en este sello grande que es el sacramento de la santidad que dando los niños también por el calor que hace verdad lo que debemos ser nosotros de ahora el más los niños recibiendo a jesús los jóvenes estos matrimonios que van a regularizar su vida y todos aquellos que están terminando con la difusión del espíritu con este compromiso este pacto de dios para con nosotros el seminario de vida en los amor dejarnos amar como dios quiere amarnos y eso cambia nuestra vida y eso nos invita todos a trabajar en la pastoral del amor en la pastoral de la civilización del amor en aquella vida cristiana que no es fácil es un compromiso pero que debemos vivirla si no siempre nos quedamos en la mediocridad nosotros mis hermanos tenemos que ser valientes como los mártires mexicanos que gritaron viva cristo rey y fueron a la que tener a cristo que lindo estos estas tres parejas que se deciden realmente a dar este paso en fe que quieren tener a cristo en el corazón que quieren romper con todo aquello que sea pecado y regularizar su vida en este compromiso en esta alianza en este pacto de amor que es el matrimonio por eso a ustedes queridos queridas parejas comprometanse con cristo ustedes que son jóvenes comprometanse con cristo que tengan a cristo en el corazón ustedes den testimonio de ese amor teniendo a cristo en el corazón lo mismo ustedes búsquenlo a jesús que ser pentecostés hoy constantemente hoy yo con mi testimonio de vida quiero impregnar al mundo de que el espíritu santo por eso que el compromiso de todos sea recibir y vivir en el espíritu santo recibir y dar y impregnar el mundo con esta misión que el papa nos ha dado a todos espíritu santo entonces los matrimonios eran santos los niños eran santos los jóvenes eran santos todos seremos santos porque cada uno es templo un templo hay que limpiar un templo hay que cultivarlo porque miente hay que ser personas creíbles y la credibilidad a donde lo voy a llevar hermanos a ser transparente a tener a jesús mi boca tiene que hablar lo que cada uno la boca de ustedes tiene que hablar lo que cada uno de ustedes tiene aquí en el corazón ojalá mis hermanos que todos tengamos a dios en el corazón y que vivamos realmente una vida santa no una vida cualquiera una vida como los mártires mexicanos gritaron viva cristo rey que cada uno de nosotros con nuestro ejemplo con nuestro testimonio pueda gritarle al mundo aquí a méxico como se llama el bolito tengo cinco bueno viva cristo rey que las familias gritan viva cristo rey viva cristo rey viva cristo rey viva cristo rey viva el espíritu santo para que lo que ya deseamos en la entrada de la misa para que ellos tengan la fuerza de seguir cumpliendo la voluntad del señor para que el señor ante el ministro de la iglesia y ante esta comunidad cristiana de tehuitsingo consagre con su sello el amor que ustedes se tiene este amor cristo lo bendice abundantemente y con un nuevo sacramento a ustedes los va a enriquecer y a dar fuerza para que se guarden siempre mutua fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio así pues ante esta comunidad cristiana que representa la iglesia les pregunto y sin que nada nadie los presione están dispuestos a recibir con amor los hijos que dios les dé y educarlos según la ley de cristo y de su iglesia así pues ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio unan sus manos y expresen su consentimiento delante de dios y de su iglesia se dan la mano derecha arturo y lady acepta arturo aceptas a lady como tu esposa y promete serle fiel en lo próspero y en lo adverso en la salud y en la enfermedad y amarla y respetarla todos los días de tu vida después voy a pasar a preguntarle a las mujeres después voy a pasar a preguntarle a las mujeres ahorita a los hombres Pablo aceptas a Isabel como tu esposa y promete serle fiel en lo próspero y en lo adverso en la salud y en la enfermedad y amarla y respetarla todos los días de tu vida y amarlo y respetarlo todos los días de tu vida lady aceptas a arturo como tu esposo y promete serle fiel en lo próspero y en lo adverso en la salud y en la enfermedad y amarlo y respetarlo todos los días de tu vida Isabel Isabel aceptas a Pablo como tu esposo y promete serle fiel en lo próspero y en lo adverso en la salud y en la enfermedad y amarlo y respetarlo todos los días de tu vida Isabel 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 Signo de mi amor y de mi espiritualidad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora los padrinos de Arras, los esposos, digan el nombre de su esposa, díganlo fuerte. Repitan conmigo, recibe estas Arras, son prenda del cuidado que tendré, de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Responde la esposa, yo la recibo en señal del cuidado que tendré, de que todo se aproveche en nuestro hogar. Ahora la esposa le da a la madrina a las Arras, que se las aguarde. Y los padrinos de Ramos, los demás padrinos les dan lo que está destinado para ellas. Se trajeron el libro, el rosario. Mientras ahora se hincan los esposos y los padrinos de Lazo, van a pasar frente a ellos para colocarles el lazo mientras nosotros oramos. Y en la otra. Te rogamos, Señor. Todos van a responder, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Que Dios les otorgue la gracia de los hijos y la felicidad de la familia humana. Te rogamos, Señor. Que su amor les sirva de apoyo. La iglesia la conserve santa e incachable. Te rogamos, Señor. Dios Todopoderoso, mira propicio a estos hijos tuyos. Conserva a los unidos en tu amor. Concédele los dones de tu gracia, a fin de que después de esta vida merezcan llegar en compañía de sus hijos, todos de pie. En este momento, en este momento le pedimos a los padrinos de los niños de primera comunión, que prendan sus velitas, porque también los padrinos de velación prendan sus velitas, se las dan a los novios. Queridos hermanos, por medio del bautismo hemos sido hechos partícipes del misterio pascual de Cristo. Es decir, por medio del bautismo hemos sido sepultados con él en su muerte. Para resucitar con él a una vida nueva. Que sea pecado. Renuncian a todas las seducciones del mal, para que el pecado no los esclavice. Sí, renuncio. Renuncian a Satanás, padre y autor de todo pecado. Sí, renuncio. Bien, no, yo soy medio sordo, no escucho, así que ahora cuando respondan todos, sí creo, en la pregunta que les voy a hacer, los niños tienen que responder fuerte todos, sí creo, que el Señor, Dios nuestro Señor, escuche, que decimos, sí creo. ¿Creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo.